Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Quisiera expresar en mi nombre mi más sentida condolencia a la compañera doña Nidia Jiménez, quien ha perdido a una persona cercana en el accidente que lamentablemente ocurrió la semana pasada en Nicaragua. La ciudadanía es el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses mayores de 18 años, dice el artículo 90 de nuestra Constitución Política. Esos ciudadanos, los cuales son cualquier hombre o mujer costarricense mayor de 18 años, tendrá, según el artículo 98 de nuestra Constitución, el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, así como su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Asimismo, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, suscrita por Costa Rica en el año 1967 por esta Asamblea Legislativa, establece textualmente que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional en condiciones de igualdad con los hombres sin discriminación alguna. Además, el Código Electoral, en su artículo 2, señala que la participación política de hombres y mujeres es un derecho humano reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva al amparo de los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, ese marco jurídico contrasta con nuestra realidad política. Oiga, de 605 candidatos a alcaldes en la presente campaña electoral, solo 116 son mujeres. Oígase bien, de 605 candidatos a alcaldes en la presente campaña electoral, solo 116 son mujeres. Es decir, las mujeres no representan ni siquiera la cuarta parte del total de candidaturas a alcaldías en este país. El protagonismo de las mujeres en la presente campaña municipal se encuentra relegado a un segundo plano, a un plano meramente complementario. Eso se infiere de los datos electorales del Tribunal Supremo de Elecciones, dado que mientras las candidatas a alcaldesas son solo el 19%, en las candidaturas a la primera vicealcaldía, el 81% son mujeres, y para la segunda vicealcaldía son el 25%. En otros ámbitos, como el de las regidoras propietarias, existe una ligera equidad al ser las mujeres el 46%. Pero en cuanto a ser síndicas, solo el 36% de las candidatas son mujeres. Y esa misma dinámica podríamos seguir viéndola en el resto de candidaturas para estas elecciones municipales. Por lo tanto, frente a esta realidad, podríamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo buscamos la equidad de género en la participación política de una población en la cual el 51% de su totalidad somos mujeres? Compañeras y compañeros diputados, no hay que enviar más proyectos para combatir la falta de participación política de la mujer. No hay que pedirle a nuestros asesores y asesoras que investiguen y redacten borradores al respecto. No hay que sentarnos largas horas en una comisión escuchando moción tras moción para esperar que el proyecto vea la luz en este plenario. No es necesario nada de eso. Ya existe un proyecto de ley que precisamente le da a las mujeres el lugar que por derechos se merecen en la política, el expediente 19.010. El expediente 19.010 obliga a los partidos políticos a establecer mediante sus estatutos una política interna de igualdad y equidad de género que garantice la paridad de género horizontal y vertical, así como la alternabilidad en sus candidaturas de elección popular. Como lo dice muy acertadamente el Departamento de Servicios Técnicos en su informe, en este expediente, se rebasa la exigencia actual de respeto a la paridad de género para pasar a la obligación de que cada partido político tenga una política de igualdad y equidad de género y su correspondiente plan de acción. Es decir, aprobar el expediente 19.010 es combatir directamente la desigualdad y la discriminación de género no sólo imperante en estas elecciones municipales sino para evitarla del todo en los futuros procesos electorales sean municipales o nacionales. Aprobar el expediente 19.010 es permitir que las mujeres tengan la oportunidad por ley de encabezar las papeletas de los partidos políticos y que por ende el 51% de la población de este país se sienta realmente representada en los puestos de elección popular. Compañeras y compañeros diputados, la lucha por que las mujeres sea considerada de manera real y efectiva iguales a los hombres en sus casas, en sus trabajos, en sus aspiraciones de vida y en general en nuestra sociedad lleva muchas décadas de trabajo y hoy estamos a las puertas de aportar un granito más en esa lucha aprobando el expediente 19.010. Seamos parte de la historia pero sobre todo garanticémosles sus derechos a las generaciones futuras. Démosle el lugar que se merece en este plenario al expediente 19.010 y aprobémoslo. Aprobémoslo por nuestras hijas, por nuestras sobrinas, por nuestras nietas. Ellas también tienen el derecho a participar en política de la misma manera que los hombres. Muchas gracias.